Hola que tal, saludos, realizando a Miguel, personaje de la película Coco, parte 4, la lista de materiales está en la descripción del video, continuamos con la cabeza, la bola de unicel de número 5 o 6 tiene marcada una línea por la mitad, basándonos en esa línea tomamos un frente para la cara, visualizamos su centro vertical, colocamos los pulgares a cada lado y apretamos los dedos hundiéndolos en la bola, esto es para marcar la cavidad de los ojos, debajo de estos apretamos para darle forma a los pómulos, sumiendo los dedos desde las mejillas hasta el mentón para afilar la cara, mezclamos acrílica ocre con un poquito de café y rojo y pintamos toda la cabeza, dejamos secar o apresuramos el secado con una pistola de pelo, de la plantilla recortamos los ojos, la nariz y la oreja, en el foamy color ocre marcamos y recortamos la nariz y dos orejas, ponemos pegamento blanco en la cavidad de los ojos y los pegamos, colocamos silicón a la nariz, la pellizcamos en vertical sin que se pegue por completo, esperamos a que se que, y ya con el triángulo formado, la pegamos entre los ojos y la pintamos, colocamos el dedo pulgar en la esquina del ojo y marcamos su grosor y ahí pegamos la oreja, repetimos del otro lado y las pintamos y por último marcamos la boca, aquí ya podemos marcarle las cejas y adelantar el video hasta donde le pegamos su cabello si es que quisieran que su muñeco tenga la cara limpia, pero esta vez continuaré pintando su cara para el día de muertos, con acrílica blanca pintamos un círculo alrededor de los ojos y de la boca y ahora si pintamos todo el frente de la cara y secamos, ahora con negro pintamos los círculos con acrílica roja pintamos la boca y puntitos bajo los ojos, con negro marcamos palitos en vertical por toda la boca y una línea horizontal, giramos la cabeza y en la punta de la nariz pintamos un corazón, cabello, sobre el círculo de foamy café de 15 centímetros colocamos la cabeza con la cara al frente y casi al ras inferior para que arriba sobresalga el círculo, silicón detrás de la cabeza y pegamos el círculo, por detrás desde la oreja trazamos la distancia hasta donde va a estar el cabello y continuamos pegando el círculo hasta donde hicimos la marca por el frente bajamos el lado derecho del círculo junto a la oreja, silicón al ras de la cara y pegamos el frente, sin soltar esperamos a que seque queda un sobrante levantado, le hacemos un corte y levantamos el corte, pegamos los frentes, hacemos un corte donde empieza la oreja y pegamos acomodamos detrás de la oreja recortamos alrededor de ella y pegamos hasta la marca que trazamos repetimos con la otra oreja y continuamos pegando por detrás el sobrante de arriba el sobrante de arriba lo cortamos en tiritas delgadas hacemos lo mismo con el frente y detrás lo que vaya quedando levantado lo pegamos a la cabeza y si queda muy largo recortamos con acrílica café pintamos todo el cabello y por último clavamos la cabeza al cuello así terminamos de hacer el muñeco de miguel bueno espero les guste, compartanlo, comenten, suscríbanse, regalenme un like y hasta el próximo tutorial bye bye